Hola amigos de Tancó, hola amigos de Tancó, hola amigos de Tancó, un nuevo video, hoy vamos a jugar a Real League Soccer, pues como ven, voy a jugar contra el Real Sociedad, bueno les cuento, voy a ver si hay alguien bueno aquí, pique, hay que jugar el partido. Bienvenidos a todos, vamos a ir a la siguiente round, esto es como el equipo de Tancó, y esta es la selección para el equipo de Tancó. So we're underway, and the players are really looking forward to this game, William, good interception. Oh chicos, pasó con un agüero chicos. Patea rápido, pum. Ay, no. No. Cómo. No. Yoooooo. Yoooooo. YWYYY. Esto puede ser costumbre, William. Oh, he steps up to steal the ball. And it's with the captain. And he's put in bed for his team. Nervous. He's doing really well there. And the team swap possession again. Patea, patea. Ay, pero patea bien. He's going to get the arco. Patea, 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 patea. Patea, 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 patea. Patea, patea, patea. Should have been too much to the opposition. Did the mid-shoots? Pow! Almost close. Patea. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡¿Qué?! ¡Aquí está! ¡Fantástico! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Referee, he gets the game, back and away ¡Vamos! ¡Good interception! ¡Well intercepted! ¡Oh, he's in the challenge here! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olvides darle al like Al me gusta Y al compartir Adiós